Fue denegado al Centro Cultural, solicitamos al Centro Cultural porque nosotros como guaracinos, creo que esos espacios pertenecen a los guaracinos y es de los guaracinos. ¿Quién le ha negado? Pero bueno, la municipalidad se nos ha negado la rotonda al Centro Cultural. ¿Se lo presentó en resolución? Claro que sí, nosotros tenemos una solicitud presentada al municipio, al señor alcalde. ¿Pero qué le han justificado para que le niegue? Bueno, simplemente que está ocupado y esos espacios no pueden, entre comillas, utilizar para ese tipo de eventos. Bueno, esto no se trata de un evento, se trata de un tema de carácter social. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que ya no creo que nos desalojen de la plaza de armas. Además, plaza de armas es de cada guaracino que nos corresponde, de cada ciudadano. Para empezar, nosotros no vamos a generar tumulto, no estamos en una manifestación. Simplemente daremos una pequeña conferencia de prensa para dar a conocer los polmenores de esta revocatoria al señor alcalde y a sus 11 cómplices. Perdón, a sus 11 regidores. Este lunes. Este lunes, por favor. Ahora, lo que quisiéramos saber, ¿qué estrategias se van a usar? ¿Van ustedes a ubicar mesas en otros lugares? Porque no olvidemos que tienen que participar también todos los distritos. Claro que sí, nosotros ya tenemos las estrategias definidas. Sin embargo, vamos a darle los últimos retocas. Tenemos una reunión mañana a las del mediodía con los diferentes grupos de trabajo que tenemos y las diferentes organizaciones sociales. para nosotros ya definir los últimos pormenores para dar las estrategias correspondientes para tallar y recabar las firmas del kit. Vemos que al alcalde le parece que lo ha tomado con indiferencia, ¿no? Él se cree, pues, que ha ganado este cargo con la votación de la población. Todo el mundo sabe que él ha ganado por la rastra, ¿no? Claro que sí. Bueno, el señor ha sido premiado, pues, ¿no? Muy pocos esos son ganadores de la tinca y ese señor es uno de ellos. Por lo tanto, quizás no le es indiferente, ¿no? Porque no le ha costado nada. Ha llegado ahí al cargo, como usted muy bien dice, ¿no? Claro que sí. El señor poco o nada le interesa el bienestar de la población guaracina. Claro que sí, prueba de ello, ¿no? El señor viene maquillando obritas, viene sobrevaluando costas. Hoy en la mañana me he encontrado con la señora Escamal que me convocaron que ya quieren también firmar los kits de revocatoria. Hay dos personas más que han comprado kits de revocatoria también. Bueno, esos señores... ¿Se va a morir a ellos usted? No, nosotros, es más, yo los he buscado al señor Espejo, ¿no? Que el señor lo ve con un negocio porque el señor ha comprado 11 kits más para 11 provincias, distritos, al gobierno regional. Entonces el señor, pues no, está malintencionadamente ha comprado el kit de revocatoria. Por otro lado, la señorita Cati Camones, bueno, la señorita, ¿no? Es persona allegada al señor alcalde. Para desfigurar un poco este proceso de revocatoria, pues ya son estrategias tretas de un aprendiz de político, pues no, como tenemos al señor Rosales Tinoco.